¿Cómo está? Gracias por venir. Buenas noches, Vilana. Bueno, situación difícil para el ministro Urresti, ¿no? No lo creo. En realidad se trata de un debate absolutamente político. Nosotros hemos señalado siempre que esta es una interpelación innecesaria porque las más de 40 preguntas del pliego interpelatorio se refieren a temas absolutamente colaterales, secundarios, en los cuales a veces se pierde el tiempo, este asunto de las lunas polarizadas, que se hizo el recuento bien de la droga incautada, etcétera, etcétera. Y no, digamos, centrarnos en temas fundamentales como políticas de Estado, plan del sector, etcétera. Ok, pero más allá de lo que pueda suceder o no con el ministro del Interior, Daniel Urresti, la agrupación política, el Partido Nacionalista, no está pasando por su mejor momento. O sea, hay denuncias sumamente graves de dirigentes mineros que con papeles están diciendo que ellos aportaron a la campaña electoral de Ollantumala y que ahora no solamente no están cumpliendo con todo lo que les dijeron que iban a hacer por ellos, sino que están desconociendo ese dinero. Ayer conversábamos con el ex asesor de Daniel Agugataz y nos decía con audios, donde además se expresaba su colega parlamentario, que sí, pues, ¿no? O sea, que habían aportes, que se habían hecho ciertas entregas. Incluso hay mineros que dicen que le daban oro en bruto a la que hoy es la primera dama, nadie en heredia. No, sí, y a estas alturas nosotros estamos convencidos de que se trata de un tinglado, de un cargamontón, de algo orquestado de manera sistemática y que tienen como objetivo y propósito desestabilizar a nuestro gobierno. Yo tengo que decir con mucha claridad, con mucha claridad y franqueza, de que estamos ya hablando de algo orquestado conspirativo. Cuidado con eso, porque así como el día de ayer en la Comisión de Fiscalización se ha aceptado que una persona que es delegado de la minería informal, es el vocero de sectores que viven al margen de la legalidad, declarado y reconoció por él, y que está haciendo una serie de infundios, de acusaciones, etcétera, se vaya a presentar en el seno del Congreso, con, hasta el momento, Juliana, solamente con el argumento de entregar un papelito con unas firmas medias apófricas y que no ha tenido mayor prueba. Se está retractando de algunos de los cargos que ha hecho, y por eso la Comisión de Fiscalización, asunto que nosotros hemos recusado, no aceptamos, le ha puesto como primera condición que muestren las pruebas. Por eso, pero en la Comisión de Fiscalización, los nacionalistas lo que han hecho es una especie de espíritu de cuerpo para proteger, blindar a la primera dama, para que no la citen, por favor, no la toquen, y finalmente, si ella tiene algo que responder, ¿por qué no hacerlo ante un grupo que está investigando el tema en el Congreso de la República? O sea, ustedes dicen, acá hay una conspiración, este tema se está politizando, que parecen ser siempre las respuestas recurrentes al temor que podría existir de que vayan apareciendo más cosas. Porque usted habla de firmas fabricadas, rúbricas falsas, y el documento donde figuran los 49.200 dólares, supuestamente, que se entregaron, que es un papel, además, escrito, lo mostrá y era puño y letra, tiene la firma de Daniela Bugataz, y él mismo dijo que era su rúbrica, pero que no recordaba haberla puesto en ese papel, que seguramente la habían clonado. No, 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 dijo. Nosotros no vamos a corrernos, no vamos a evadir procesos indagatorios, procesos de investigación absolutamente serios, en absoluto. Pero no se puede aceptar que personajes oscuros, hay que señalarlo con claridad, vengan a hacer ese tipo de imputaciones, y pongan la agenda en una comisión seria, una de las comisiones más importantes del Congreso. Ese es el tema. Daniela Bugataz ha negado de que haya firmado ese documento, y ha solicitado una prueba grafotécnica. Ese es un tema que está en el Ministerio Público, que el fuero correspondiente, Juliana, investigue, cumpla su rol, y bueno, si amerita, digamos, se acredita efectivamente que haya vínculos con funcionarios públicos, con actores políticos, bueno, pues eso en su momento se podría tratar en el Congreso antes, ¿no? Ok, en todo caso, ustedes ahora hablan de personas ilegales, que se dedican a una actividad fuera de las normas, violando lo legal, pero estas personas son las que dicen que colaboraron hasta con 3 millones de soles para la campaña de Ollanta Humala. O sea, ahora sí son ilegales, pero hasta hace 3, 4 años eran amiguísimos, y había una simpatía impresionante entre ambos bandos. No, todas las fuerzas políticas en sus etapas de campaña política se han acercado a plataformas gremiales para ir articulando su propuesta programática en el sector agrario, en el tema de la lucha contra el narcotráfico, etc. Eso no lo hemos negado, nosotros, de hecho, hemos tenido una activa relación con dirigentes de la minería artesanal, e inclusive con actores de Madre de Dios, etc., a quienes se les ha propuesto de que una vez en el gobierno vamos a impulsar un proceso de formalización que permita que ellos sean actores dentro de la ley. Eso no se ha cumplido, esa es la mejor expresión. Nosotros no hemos cedido a sus propuestas, que ahora vienen en chantajes, y bueno, puede ser natural que ellos ahora nos estén acusando, estén haciendo un cargamontón, que de ninguna manera debe tener asidero dentro del Congreso. En todo caso, sí tendría que tener asidero en el Congreso, porque para eso hay grupos de trabajo que se conforman para investigar y hay una comisión de fiscalización. En todo caso, vamos a ver qué es lo que presenta a continuación, no solamente Chandubí, sino los demás dirigentes que aseguran que hay hasta videos. Deberan tener asideros, si efectivamente, Juliana, se comprueba que algún alto funcionario haya sido beneficiario con algún fondo que provenga de este sector o esté comprometido con lavado de activos, etcétera. Pero cuando hasta la fecha tenemos a este señor, entre comillas, Chandubí, que ha mostrado solamente un papelucho de esos, ¿no es cierto?, con borrones, etcétera, todos los días va acusando de que van a venir con cientos de mineros que van a encarar el tema, etcétera, y que hasta la fecha, en absoluto, no ha mostrado absolutamente nada más. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque para muchas personas sí existen elementos suficientes, al menos para iniciar de manera seria y exhaustiva una investigación. Muchísimas gracias, congresista Coa. ¿Va a regresar al Congreso ahora? Inmediatamente. Ase va para el Congreso. Bueno, porque eso es la interpelación.